Y otra vez, el mismo poco Me gusta esta faldita que siempre te pongo Ay oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo todo que tiene mamá mía Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Cuando tú te la pones, los tigueros de esquina Se va chequeando todo y tras de ti camina Ay no, no te la quites, déjate la faldita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Ay que chula, te queda la faldita Ay que chula, te queda mamacita Mira pocha, te queda mamacita Tuvo con su mini, pero de fleco de coco Pucha Pucha Esa paldita Esa paldita Que chula, te queda mamacita A mi me encanta A mi me encantan A mi me encantan las que pongan pantalones Esa paldita Que tú te pones A mi me encantan las que pongan pantalones ¡Súbalo ching! ¡Súbalo ching! ¡Súbalo ching! ¡Ay, qué llora! ¡Te queda la palita! ¡Ay, qué llora! ¡Te queda mamacita! ¡La cuquita! Esa palita que yo te pones, a mí me encanta, no te pongo pantalones Esa palita que yo te pones, a mí me encanta, no te pongo pantalones ¡Súbalo ching! ¡Súbalo ching! ¡Súbalo ching! ¡Ay, qué llora! ¡Te queda la palita! ¡Ay, qué llora! ¡Te queda mamacita! ¡Uh! ¡Súbalo ching! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Me llora! ¡Señor Familien y yo te ventan a este año!